Las autoridades del Ministerio de Salud presentaron de manera detallada los beneficios que se han brindado a las familias en todas las especialidades médicas durante el año en curso. Hemos tenido los programas emblemáticos como Amor para lo más chiquito, hemos también tenido la visita a los pacientes todos con voz, que es muy importante hacer esa visita que llevamos de 18 mil personas visitadas en sus hogares. Durante el contexto de la pandemia, el Ministerio de Salud en Nicaragua ha desarrollado planes especiales para frenar el contagio. Además, amplía el programa de vacunas hasta las comunidades alejadas. Lo más importante son las ferias de salud que han llegado a cada comunidad y principalmente a la mía. Ferias de salud, la jornada de vacunación que tenemos ahora. El trabajo articulado con la red comunitaria ha permitido llevar la salud casa a casa en el tiempo preciso. Ahí trabajamos nosotros, tenemos rato de trabajar en limpieza, en la batización, regar raticidas. Somos 10 compañeros que trabajamos en el aseo. Estamos, verdad, gozando de una buena salud gratuita, el cual, verdad, años atrás no lo teníamos. Soy una, verdad, madre de ahorita, verdad, de que como embarazada tuve una buena atención. Las familias que acudieron a la asamblea tuvieron la oportunidad de expresar sugerencias e inquietudes a fin de mejorar aún más el sistema de salud. Alexander Méndez, TV Noticias.